Si algo queremos es estar en tu presencia, Señor. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu presencia. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad. Contemplar tu gloria y majestad, te quiero adorar. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. Mi Dios, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. Mi Dios, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, estar fuera de ti. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad, contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. Mi Dios, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. Señor, mi Dios, prefiero exaltar. Mi Dios, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, estar fuera de ti. Dile, mi hermano, te quiero adorar, te quiero adorar. Señor, Señor, te quiero exaltar, Señor, te quiero exaltar. Mi Dios, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, estar fuera de ti. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia.